el color voy a continuar ahora con el color negro así es cómo va quedando otra vez miren cada que yo empiezo los tejidos siempre es con una cadena más bien con dos cadenas muy reforzadas esto ya sea que sea el inicio del tejido o entre el tejido esto yo lo hago porque siento que de alguna manera estoy asegurándome de que no se me va a desbaratar mi tejido en un futuro si es que dejará la hebra sin suelta no es algo que a mí me convenza por eso hago esto bueno a partir de donde aquí terminé otra vez jaló la hebra hacia acá y voy a colgar un punto deslizado está apuntada realmente lo difícil aquí nada más es saber qué tantos aumentos deberán ustedes dar en que conforme van avanzando en las vueltas en esta tercera vuelta de nuevo tres cadenas y aquí vamos a tejer otro punto bodoque miren el aumento que vamos a hacer en esa tercera vuelta van a ser dos puntos bodoque en el mismo lugar y un punto bodoque sólo luego dos juntos y luego uno solo y así voy a tejer un poquito para que vean a qué me refiero bueno aquí ya avance en el color negro entonces miren aquí dos bodoques están en una sola cadena o entre un bodoque y otro después sigue uno después dos después uno y después dos y así vamos a irnos para terminar lo que es esta vuelta bueno aquí ya terminé lo que es esta vuelta dijimos que quedaron dos en uno solo y uno dos y uno dos y uno aquí al terminar son cuatro cadenas y buscamos de nuevo de la tercera cadena donde sacamos el primer punto alto aquí tejemos nuestro punto deslizado para cerrar la vuelta aquí yo voy a tejer otra vuelta en color negro como ya sé que la vuelta me voy a recorrer acá por la parte del medio sin encajar el gancho aquí voy a tejer un punto deslizado con esto ya tengo mi punto colgado en lo que son las cadenas y a partir de aquí tejo mis tres cadenas y voy a comenzar a partir de aquí a tejer mi primer punto bodoque en esta vuelta los aumentos van a ser todos en un solo lugar y uno solo ahorita les digo cómo los vamos a distribuir aquí independientemente de donde estemos si estamos en los dos juntos o en uno solo no importa de todas maneras en esta vuelta vamos a hacer el mismo incremento tejer dos puntos bodoque en el mismo lugar y luego uno solo entonces prácticamente lo que vamos a hacer aquí en esta segunda vuelta en color negro va a ser lo que hicimos en la vuelta anterior así miren se aprecia mejor si lo si se los muestro aquí junto con el verde dos puntos y uno solo dos puntos y uno solo así vamos a continuar esta segunda vuelta de color negro aquí ya está prácticamente la vuelta terminada miren así es como luce i terminamos aquí con las cuatro cadenas buscando aquí y yo sé que con el color negro quizá no se aprecie muy bien pero ya lo hemos visto en los colores anteriores estos de aquí que con punto deslizado cerramos la vuelta yo aquí ya no voy a tejer más en color negro voy a tejer dos cadenas muy reforzadas jaló la hebra corto voy a continuar con un color diferente que en este caso será el color amarillo y de nuevo vamos a comenzar dos cadenas muy reforzadas la ventaja de ponerle varios colores es que si no se aprecia bien una vuelta en algún tono en otro tono quizá se aprecia mejor bueno vamos a comenzar igual aquí donde terminamos agarramos aquí para colgar lo que es el punto deslizado y con esto ya tejemos nuestras tres primeras cadenas que son las que nos dan altura a este punto bodoque voy a tejer aquí seis puntos altos i básicamente lo que vamos a manejar aquí en aumentos en esta vuelta base en este voy a tejer un punto bodoque en el siguiente hueco voy a tejer un punto bodoque y en el tercero voy a tejer dos juntos 1 1 dos juntos 1 1 y dos juntos así voy a tejer un poco para que vean cómo avanzamos con este color bueno aquí ya le avance el primero lo decimos uno solo dentro de este después uno solo y después dos puntos que salen de aquí mismo uno solo uno solo y dos puntos ahora siguen uno solo uno solo y dos puntos así vamos a tejer toda esta vuelta y es como van a quedar los incrementos bueno miren así es como nos va quedando aquí ya terminé lo que es esta vuelta en color amarillo que si las últimas cuatro cadenas y voy a cerrar la vuelta buscando la tercera cadena de las primeras tres que tejí para dar altura dejo mi punto deslizado cerrando la vuelta dejó una cadena muy reforzada otra cadena muy reforzada cortó la hebra porque voy a continuar ahora poniendo el color rojo y lo mismo dos cadenas muy reforzadas para empezar montó aquí el punto con un punto deslizado aquí así y voy a tejer tres cadenas para la altura pasó mi era para acá y voy a comenzar a tejer aquí el siguiente punto bodoque en esta vuelta vamos a tejer sin aumentos quiere decir que vamos a tejer aquí un punto bodoque en esto otro punto bodoque aquí otro punto bodoque aquí otro aquí y así hasta terminar la vuelta miren aquí ya terminé la vuelta esta vuelta con el hilo rojo como les había comentado es un punto sobre cada por ciento una de las cuatro cadenas que tejimos aquí quiere decir que es sólo de un punto y un punto y un punto y un punto y un punto en de cada punto bodoque así como tejimos esta vuelta vamos a tejer la siguiente sólo que aquí después de haber tejido mis cuatro cadenas voy a cerrar esta vuelta con punto deslizado rojo y voy a tejer aquí dos cadenas reforzadas porque voy a cambiar de color pero en el nuevo color que yo ponga voy a utilizar continuando con el color verde voy a tejer una vuelta igual a ésta que es un punto en cada uno de los huecos que tenemos aquí entre cada punto bodoque pues miren aquí ya estoy terminando la vuelta en color verde que dijimos que va a ser un punto bodoque entre cada punto bodoque igual que tejimos la vuelta en color rojo igual tejimos la color verde no les dije cómo se inicia la vuelta porque sólo hemos visto vuelta a vuelta es lo mismo igual como terminamos la vuelta también es exactamente lo mismo en cada una de las vueltas dejo mis cuatro cadenas y tomó la tercera cadena de las tres primeras que tejí aquí para levantar que sería ésta y aquí sacó mi punto deslizado voy a tejer dos cadenas muy reforzadas para cortar la hebra porque ahora voy a continuar con el hilo en color negro ya tejí las dos cadenas muy reforzadas aquí para comenzar y donde mismo que termine voy a comenzar aquí en esta vuelta vamos a hacer los aumentos de la siguiente manera en esta vuelta de color negro ya la comencé i vamos a tejer un punto bodoque entre cada punto pero vamos a tejer un punto lo que dos puntos bodoque tres puntos bodoque cuatro cinco y en el número seis en el hueco del número seis ahí vamos a tejer dos juntos continuamos con uno dos tres cuatro cinco y en el número seis vamos a tejer otros dos juntos como aquí así vamos a tejer toda esta vuelta básicamente así es como la tejeremos bueno miren aquí ya tejí la vuelta en color negro ya llegué al final pero como en este diseño yo estoy poniendo dos vueltas en color negro esta siguiente vuelta que yo voy a tejer va a hacer en color negro miren para cerrar aquí con el punto deslizado y como voy a tejerla en color negro simplemente que ajustó y me voy para el centro del siguiente punto donde están las cadenas colgantes dejó mi punto deslizado y ahí levantó con tres cadenas en esta vuelta que sigue vamos a tejer simplemente un punto bodoque sobre cada una de las cuatro cadenas que tenemos así aquí no vamos a hacer ningún aumento así que en esta vuelta simplemente continuar tejiendo un punto bodoque entre cada punto de los que ya tenemos aquí bueno aquí ya terminé tejer lo que es la vuelta en color negro que fue la segunda la textil sin aumentos y aquí ya estoy a punto de cerrarla tejí las cuatro cadenas y voy a cerrarla aquí con un punto deslizado ya no voy a utilizar este color negro así que voy a tejer dos cadenas muy reforzadas y voy a cortar para continuar con el color amarillo pero antes les quiero hacer unas observaciones miren el tamaño que ya está esta buena por ciento como yo aquí ya no te si aumentos si yo continuo las siguientes vueltas sin hacer aumentos lo que va a pasar es que mi tejido se va a ir como doblando así digamos que va a subir quiere decir que va a ir un poco hacia adentro y aquí ya nosotros estaríamos dando fin a lo que es la boina porque las boinas en la parte de en lo que es en la parte de abajo aquí queda como dobladito recuerdan aquí ustedes deciden si hasta aquí le aumentan si esta es la medida que ustedes quieren que llegue pues hasta aquí le dejan aquí yo les voy a mostrar cuánto es lo que llevamos son 27 centímetros de ancho ésta puede ser ya una talla como para el talla grande yo quiero que quede un poco más grande entonces yo voy a necesitar hacer aumentos cada que yo distribuí los aumentos conforme les fui diciendo donde hacia los aumentos no creen que nada más lo hice así como que haya que aumenta ley acá no los aumentos deben de ir proporcionales por ejemplo si yo decía aumenten unos y uno no y después aumenta aquí en este dos no hoy lo uno sí y luego dos no es porque tiene que ser parejo el aumento si nosotros hacemos más aumentos aquí que aquí pues el círculo no va a quedar parejo se va a ver como chueco o puede ser que de aquí nos quede como muy junto el tejido y de acá nos quede como muy jalado entonces esa es la idea cada que ustedes vayan a hacer un aumento deben considerar cuántos puntos son los que tienen en la vuelta y de acuerdo a esos puntos dividirlos y que sea un múltiplo de los aumentos que ustedes vayan a hacer cada que vayan a hacer aumentos como en el caso de en la vuelta donde hicimos cinco puntos normales y luego hicimos dos puntos juntos que fueron digamos el aumento se hizo en cada es en cada número 6 verdad entonces porque eran 36 puntos los que yo tenía aquí bueno